¿Qué tal mi gente? Como sabéis, Jennifer López este fin de semana ha dado la cara por Kamala Harris, se presenta para la presidencia como presidenta de los Estados Unidos de América contra Donald Trump, nada más y nada menos. Y bueno, aquí, claro, los usuarios de redes sociales están dando bastante caña y no para menos, y es que ha hablado en este meeting, habló de niños, ¿no? Y claro, le vienen a decir algo así como, lo voy a leer, voy a compartir pantalla un segundo y vamos a leer un poco, ¿no? Bueno, como podéis imaginar, le están diciendo de todo, ¿no? Bueno, le pregunta un usuario, JLo, ¿cómo hace esas promesas para ayudar a menores luego de que cuando estuviste con Didi, pues bueno, mientras que estaban destruyendo sus vidas, ¿no? ¿Cómo puede hacer un poco ese alegato con los menores, no? En la traducción aquí un poco al inglés, y ella evidentemente estuvo en el meeting. Con esas promesas, llorando, a lágrima viva, ¿no? Muy sensibilizada. Quizás esto ha sido porque le han dicho, oye, mira, ahora mismo con la que hay liada, entre lo de Ben Affleck, lo del Didi, lo mejor es que, digamos, hagas una pequeña cortina de humo y aparezca en un meeting de alguno de los presidentes y así se va a estar más hablando del tema político y de cómo los ha apoyado que el tema de Didi y escupes un poco todo lo que tiene en el cuerpo, ¿no? Y no me refiero al aceite bebé, no he querido hacer un chiste con eso. Bueno, mi gente, vamos a ver, porque es que, claro, la realidad es esta, ¿no? Aquí hay una nota de Magnus Mefisto, que tiene 2 millones de seguidores. Fijaros el lado oscuro que tendría J-Lo. ¿Creéis que en el año 99 al 2001, que ha estado con él dos años y pico, ¿creéis que no es cómplice J-Lo? Y yo voy a ser respetuoso hasta el final, hasta que se hable, la justicia hable y lo diga. Pero realmente, vamos a ser sensatos, una persona que ha estado dos años y pico con un hombre que es así todos los días desde que tenía 20 años como poco, ¿de verdad os creéis que J-Lo no sabía nada de lo que hacía y ha estado ocultándole una doble vida durante dos años y pico? Me cuesta creerlo, ¿eh? Jennifer López. ¿Es verdad que la actriz y cantante se estaría separando de Ben Affleck por cuestiones relacionadas a su pasado con el músico? ¿Por qué se especula con que aparezcan cargos contra ella? ¿Quién fue el misterioso personaje que reveló todo esto? Todos estamos al tanto de lo que está pasando con Shandy de Combs en los últimos días, y es que el empresario rapero se encuentra en el centro de las polémicas luego de que se lo arrestara por numerosas acusaciones de acoso, abuso y gestión de una red de trata. Pero no es la primera vez que P.D. se encuentra en el ojo de la tormenta. Sin ir más lejos, hace cinco meses habíamos hecho un informe sobre todo el lado oscuro de P.D. contando un poco sus inicios, su historia y cómo derivó y se convirtió en el personaje que hoy en día es. Con las nuevas denuncias se profundizó, por ejemplo, en la perturbadora relación que el hombre habría tenido con Justin Bieber cuando éste aún era menor de edad. Para entender mejor... Lamentable, ¿eh? Con 15 años. ...con el contexto de esta detención es importante que pasen por el segundo video que hicimos sobre P.D. y la segunda parte. Esta es la tercera parte. En esta ocasión queremos adentrarlos en la primera parte de un iceberg que va a darnos un poco de perspectiva sobre el poder que Didi supo manejar en determinado momento. Un poder que hizo que lograra tener a grandes pesos pesados de la industria del entretenimiento y la política en la palma de su mano. Un poder que lo vinculó con personajes sombríos que terminaron de la peor manera. Pero no nos adelantemos. Para entender todas las conspiraciones que se están tejiendo alrededor de toda esta historia es necesario que comencemos por el principio. Bienvenidos a la tercera parte del lado oscuro de P.D. Perdónen si mi voz suena extraña durante todo el video es que estoy muy, muy engripado. Debería estar haciendo reposo y demás pero bueno, el deber llama y hay que hacer videos. Así que nada, eso, disculpen. Comencemos. Bueno, vaya con esta nota que está bastante interesante para que entendamos un poco, ¿vale? Y lo que os decía, yo voy a ser muy respetuoso hasta que no se diga, yo no voy a acusar ni a Jennifer Lopez ni a nadie, ¿no? De hecho, incluso el propio Didi hasta que no se demuestre lo contrario en el juicio es presunto inocente, por ahora, de momento hablando de legalidad, ¿eh? De judicialmente. El mundo estaba viendo como Jennifer Lopez ascendía como una estrella deslumbrante tanto en la música como en la actuación su carisma, talento y belleza la habían convertido en un ícono instantáneo por su lado, Sean Combs conocido como Puff Daddy en aquel momento era un magnate del hip hop en ascenso tenía una innegable influencia en la industria musical y ya había dado señales de estar convirtiéndose en un adelantado maestro del marketing los caminos de J-Lo y Puff Daddy se cruzarían en la grabación de un videoclip y luego de aquello, sus vidas ya no serían las mismas ni sus vidas ni las de muchas personas de su entorno para ser más sinceros y no por los suspiros que supieron despertar en las masas literalmente hubo personas que terminaron tras las rejas por cosas que sucedieron alrededor de esta pareja como se imaginarán cuando estas dos potencias formalizaron una relación se convirtieron en la piedra preciosa más ansiada por los paparazzi todos querían sacarles una foto juntos captar sus rostros sonrientes y retratar sus sofisticados atuendos J-Lo y Puff Daddy eran sinónimo de glamour y las revistas especializadas en las celebridades les dedicaron cientos y cientos de... no, no, lo que está claro es que esto fue un combo yo creo que para los dos fue beneficioso, para los dos de notas en las que destacaban la compatibilidad que había entre ambos uno era la realeza del hip hop la otra, una empoderada artista latina ¿qué podía salir mal? bueno, el espíritu más ingenuo podrá decir que nada sin embargo y como ya sabemos no todo lo que brilla es oro y a veces basta un mal día para que la fachada de perfección se derrumba ese mal día quedó marcado a fuego para Jennifer Lopez y P. Diddy y fue el 27 de diciembre de 1999 cuando las cosas se pusieron realmente feas y todo el nuevo shock aquella noche había celebración en el aire los 90 estaban a punto de desaparecer y el entusiasmo sobre lo que iban a traer los 2000 hacía que se respirara una especie de adrenalina así estaban viendo cuando P. Diddy y J. Lo llegaron al Club New York uno de los... lo que os digo ella ha estado en esa fiesta blanca claro que yo no puedo acusar ni sé lo que ha pasado ahí pero ¿creéis que en dos años y pico de fiesta en aquel momento Diddy era súper bueno y ya luego se volvió malo? quiero que me entendáis a lo que me refiero ¿no? o sea, Diddy después de estar con Jennifer Lopez se volvió malo y empezó a hacer esas cosas terribles o sea, antes era muy bueno se conformaba con ella y ya cuando sabemos que le fue infiel también a ella uno de los clubes nocturnos más populares de Manhattan el lugar estaba repleto de famosos la música estaba a cargo de un reconocido DJ y los tragos desfilaban uno a otro los ánimos de P. Diddy eran más que positivos al clima general había que sumarle que festejaban el lanzamiento del disco debut de Jamal Jain Barrow artista al cual el exitoso productor había acompañado en todo el proceso de grabación aquella fiesta era en parte el recordatorio de que todo parecía salirle bien a este sujeto que convertía en récord de ventas todo lo que pasaba por sus manos quizás por ser consciente de esto es que P. Diddy se creía intocable y envuelto por un aura casi sagrada algunos susurraban que estaba perdiendo la cabeza por el poder otros creían que solo estaba reclamando el espacio que se había ganado a fuerza de trabajo duro de un modo de otro P. Diddy estaba en la cima y fue ahí cuando todo se salió de control nunca quedó muy en claro cómo fueron las cosas sobre todo porque muchos testigos fueron mutando sus relatos a lo largo de los años se puede resumir diciendo que en algún momento con la madrugada ya muy avanzada Jennifer López o P. Diddy chocaron sin querer a un tal Matthew Allen el trago de Matthew cayó él no se lo tomó a bien hubo insultos y de pronto todos los ojos estaban puestos en ellos un silencio espontáneo se expandió entre los presentes e incluso la música llegó a cortarse lo que siguió también es confuso y cambia según quien lo cuente solo se sabe que P. Diddy restregó un fajo de billetes en la cara del otro y luego sin mediar palabra había sacado un arma lo que siguió fueron yo sinceramente es que claro nosotros no conocemos a Jennifer López creemos que la conocemos porque llevamos 30 años viéndolo a cantar a actuar y nos creemos que es una persona súper normal súper tranquila súper buena pero claro detrás de todo esto yo entiendo que para estar con un tipo así que le restrega un billete a otro que se las da de rapero malo de te voy a matar yo sinceramente yo no claro es que no conocemos a las personas nos creemos que son muy buenas y luego nos damos cuenta de que a lo mejor no son tan buenas o sea que hubo un altercado con armas si las sirenas se hicieron presentes de casi media docena de patrulleros bajaron oficiales que en vano intentaron restaurar la paz rota muchos de los presentes en pleno ataque de paranoia y sabiendo que habían tomado demasiado como para enfrentar la ley decidieron salir corriendo lo que hizo que todo se volviera más y más errático tras algunas preguntas y luego de sucesivos señalamientos los agentes salieron tras la humareda de una camioneta que se alejaba de la escena a toda velocidad bueno está más o menos contando cronológicamente todo lo sucedido en la relación entre J-Lo y Didi ella estuvo metida en temas turbios en una reyerta en una... sí por culpa de Didi sí pero bueno estaba ahí estaba ahí en la misma estaban J-Lo y Didi y con ellos había un arma los periodistas que tantas veces los habían retratado en la alfombra roja ahora corrían desesperados para captar el ocaso de la pareja la noticia de que tan pulcas estrellas habían tenido una noche salvaje estuvo en todos los diarios matutinos que se hicieron un festín con el asunto Didi fue acusado de posesión de un arma y de generar disturbios en un espacio público sin embargo se desligó de la responsabilidad de haber apretado el gatillo señaló a Shine el rapero que presentaba disco en la jornada de ser el culpable del desmadre Jennifer Lopez por su parte fue rápidamente puesta en libertad y aunque sus abogados remarcaron que ella no había tenido implicancias en lo ocurrido la prensa fue implacable no son pocos los periodistas que aseguran que en el expediente siempre se ocultó un hecho clave que muchos testigos luego acallados mencionaron en sus primeras declaraciones que el arma siempre había estado en la cartera de la cantante ¿qué significaba esto? que la mujer había tenido un rol mucho más activo de lo que siempre se creyó durante el juicio que comenzó en 2001 Shine alegó que había disparado era cierto pero que lo había hecho en defensa propia el jurado lo encontró culpable de varios cargos incluyendo intentos de asesinato y asalto resultando en una condena de 10 años de prisión Didi fue absuelto de todos los cargos en su contra luego de algún modo había vuelto a limpiar su nombre y de todo el escándalo ya nunca más se habló al menos hasta hace poco hoy día Shine sostiene que era un muchacho inocente de 18 años en ese momento un muchacho que había sido usado de chivo expiatorio por un hombre inescrupuloso que luego de pedirle ayuda lo había señalado como un único culpable de lo que había pasado hoy día sostiene que pedir no solo sobornó a la ley sino a múltiples testigos claro, esto es lo que ha salvado a Didi durante muchos años el hecho de tener contacto en la policía en la justicia y de tener dinero o sea, se han juntado las tres cosas con lo cual se ha salvado hasta que ha llegado a un punto en marzo Casey Ventura la expareja dice mira me ha pegado una paliza se filtra el vídeo lo denuncia y ya evidentemente pues ahí se animaron otras personas de forma anónima a hacer lo mismo ¿no? cosa que también repitió el productor Little Rod que luego y bueno lo vamos a dejar por aquí realmente es un o sea, es un documental bastante largo básicamente lo que quería haceros ver un poco ¿no? y que comentarais me cuesta creer que Didi fuera con no sé si tendría 28 30 años cuando empezó con J.Lo desde el 99 al 2001 fuera idílico fuera un tío súper bueno y de repente de un día para otro ya no está con J.Lo y empieza la fiesta ¿os lo creéis? no, no ¿creéis que J.Lo sabía algo? ¿podría ser cómplice? yo creo que algo debe de saber algo ha tenido que ver en fin mi gente hasta aquí simplemente mi reflexión me gustaría que dejaseis vuestro comentario nos vemos en el siguiente vídeo con más información un saludo ¿sí? ¿sí?